Muy buenas queridos espectadores, bienvenidos al juego del día, episodio número 8. Hoy nos embarcamos con un clásico lleno de acción, misterio y aventura. Nos metemos de lleno con Uncharted del Tesoro de Drake, otro juego re-mítico de la PS3. Prepárense para sumergirse en un mundo de exploración, misterios y tesoros ocultos. La odisea de Uncharted del Tesoro de Drake comenzó en el año 2007, cuando esta emocionante aventura llegó a la Playstation 3. Desde entonces ha cautivado a jugadores de todo el mundo con su narrativa envolvente y sus espectaculares escenarios. Con millones de copias vendidas en todo el mundo, Uncharted se ha convertido en un clásico instantáneo de PS3, atrayendo a jugadores de todas las edades con su mezcla de acción y exploración. Porque a quienes jugaron los primeros juegos de PS3, ¿alguien no conoce a Uncharted? Prepárense para vivir una emocionante aventura como nunca antes. En Uncharted del Tesoro de Drake, los jugadores asumen el papel intrépido de cazador de tesoros. Nazan Drake, mientras embarcan en una búsqueda épica para descubrir los secretos del legendario El Dorado, desde las exuberantes selvas hasta las antiguas ruinas. Cada paso lleva a los jugadores más cerca del tesoro, pero también enfrenta desafíos mortales y enemigos implacables. Este juego fue desarrollado por el talentoso equipo de Naughty Dog y publicado por Sony Computer Entertainment. Con su enfoque en la narrativa cinematográfica y la jugabilidad envolvente, han entregado una experiencia de juego que dejará a los jugadores al borde de sus asientos. Uncharted del Tesoro de Drake es únicamente exclusivo de PlayStation 3, brindando a los jugadores una experiencia única en la consola de Sony. Sin embargo, si no tienen una PS3, pueden descargar y disfrutar la saga Uncharted en otras plataformas, como es la PS4 y la PS5. Y es que los críticos lo elogiaron enormemente por su emocionante mezcla de acción, exploración y narrativa cinematográfica. Uncharted del Tesoro de Drake no solo fue aclamado por su gran narrativa cinematográfica, sino que también mostraba una increíble atención al detalle y la capacidad de vivirse el juego con esta gran experiencia cinematográfica interactiva. Porque piensen esto, si no hubiera sido un juegazo, no hubieran sacado tantas entregas, y mucho menos no hubieran producido remakes de PS4 y PS5. Sabían Cancharte del Tesoro de Drake inspiró a una franquicia de películas, protagonizadas con éxito bajo el nombre de Nathan Drake. Luego también en el año 2011 y 2012 se escribieron novelas por el autor Christopher Golden y la adaptación cinematográfica que se empezó en el año 2009. Pero por motivos que desconocemos, la cosa se pospuso, cambiaron de director, hicieron 40.000 cambios, y no fue hasta febrero de 2022 que se estrenó la película. Trece años después, desde que se empezó el proyecto. A lo largo de los años, la serie Uncharted ha dejado una marca imborrable en la industria de los videojuegos, estableciéndose como una de las franquicias más queridas y exitosas de PlayStation. Uncharted del Tesoro de Drake sigue siendo un gran punto de referencia en la historia de los videojuegos y los clásicos. Recordado por su emocionante narrativa, personajes carismáticos y espectacular acción. Y aquí lo tienen muchachos, Uncharted de primera edición, edición española. Aunque por dentro está en inglés, pero la edición es española. Una aventura imborrable en el mundo de los videojuegos, y que a día de hoy quien anda un poco más actualizado, se lo sigue jugando en la PS4 o en la PS5, y ahora están listos para revivir el clásico, y meterse de lleno en una aventura llena de peligros y misterios. Porque señores, este juegazo no tiene desperdicio. Y ahora nos despedimos, hasta la próxima misión. Buena suerte, cazadores de tesoros. Nos fuimos. Siento que no tengas tu historia. No, no pasa nada. Habrá otras. Me sigues debiendo una. Cuando quieras. No, no pasa nada.